Y un tema que está siempre dando vueltas porque ellos mismos lo han mencionado, yo hablé con alguien muy cercano a ellos, a esa familia, y me dijo, por eso yo lo he puesto, pero lo pongo incondicional porque no tengo ningún elemento fehaciente, pero está en el aire de que Milei vería con buenos ojos que se produjeran asentamientos judíos en la Patagonia Argentina, y que dado que está muy complicado el tema allí en Israel, recordemos que apenas empezaron los tiros por parte de los palestinos, los judíos de Israel huyeron despavoridos, ¿no? Primero se fueron, se pidieron aviones a cada uno de sus países, Argentina, Brasil, etc., el 7 de octubre para que los sacaran de Israel, el aeropuerto Ben Gurion estaba lleno de gente queriendo seguir, mientras que los palestinos que hace 75 años que los están matando siguen allí.